Y el 4 de agosto se viene la fecha número 1 del certamen de primera división y va a jugar en el Bajo Flores. Nada más y nada menos que ante San Lorenzo de Almagro. Y ya en la segunda fecha, el leonero será local, nuevamente en primera división, ante Tigre. Y la tercera fecha, ante Arsenal, en Sarandí. Uno de los equipos que en el último tiempo le ha ido bastante bien. Y hablamos de los equipos grandes. El primer grande que va a venir a la ciudad de Bahía Blanca va a ser Boca, a mediados de septiembre, en la fecha número 6. Luego será Racing, que va a jugar en el Carminati. Y en la fecha número 13 va a jugar ante River como visitante. Así que recién en el año 2014, los hinchas millonarios podrán ver al equipo de sus amores aquí en la ciudad de Bahía Blanca, en el Roberto Carminati. Bueno, un futuro es que en definitiva, como en minuto vamos a escuchar a Walter Perazzo, hay que enfrentar a todos. Cuando se habla de que dos grandes van a venir a la ciudad de Bahía Blanca, dos van a estar el año que viene. Bueno, habrá que ver cuál es el comienzo. A propósito de esto que decimos, comenzamos a ver cuáles son algunos de los refuerzos que trajo el técnico de Olimpo. Uno de ellos es Fernando Mesa, un jugador que tiene 23 años, que debutó en la primera de San Lorenzo cuando tenía 18 años, en un partido frente a Boca. Se trata de un zaguero con buenos antecedentes. Perazzo, quien le dirigió a una selección argentina sub-20, lo pidió por sus características. Es veloz, con buena marca. El otro es Leonardo Ferreira, que viene de jugar en gimnasia de Jujuy. Quizás el que está en el medio es uno de los más conocidos. Ezequiel Ceruti, este jugador que viene de jugar en el conjunto de Junín, de Sarmiento de Junín, que marcó cuatro goles en el último torneo de la B Nacional y que logró el título de la B Metropolitana en la temporada 2011-2012. Es uno de los jugadores con, quizás que lo conocen un poquito más los hinchas. Además, no estaba confirmado, pero nosotros lo ponemos porque se supone que ya va a firmar en los próximos días, Sarulite. Estamos hablando de Matías Sarulite, central de 24 años. Juega desde el 2009 en el primer equipo de estudiantes de La Plata. Jugó 37 partidos y convirtió cuatro goles. Fue campeón de la apertura 2010 con el Pincha, equipo que era dirigido en ese momento por el técnico del seleccionario argentino, Alejandro Sabela. Además, tenemos otro de los refuerzos, que es Cristian Trombetta. En tanto, es un defensor que puede desempeñarse tanto del central como del lateral. Tiene 27 años y se encontraba desempeñándose en el Jaguars de Chiapas, mexicano. Y entre la B Nacional y la Primera División jugó 70 partidos y convirtió cuatro goles. Y otro de los que pueden llegar, o por lo menos que interesan, son dos colombianos. Uno de ellos es el Cristian Mafla. Dos jugadores que ya conoce el técnico aurinegro. Y el otro es Andrés Ricaute Vélez, un volante creativo de 21 años, que nació el 3 de octubre en Medellín y que jugó siempre en Itaúi. Mafla es conocido por Perazo, ya que es habituado en las convocatorias de las selecciones juveniles cafeteras. De hecho, jugó el Mundial Sub-17 de Nigeria 2009. Es un lateral izquierdo de 20 años, categoría 93, que se inició en Valle de Upar, para luego emigrar a Boyacachico y América del Cali, donde militó hasta hace un mes. Este jugador sí estuvo hoy en la práctica de Olimpo. Son algunos de los jugadores que ya empiezan a reforzar, algunos interesan. Se habló también de algunos delanteros con nombres bastante resonantes en el fútbol argentino. Sin embargo, todavía no hay nada previsto. Lo cierto es que hoy fueron pocos los refuerzos que se vieron en la ciudad de Bahía Blanca. Entre esos Ceruti, estuvo Mesa, también estuvo Ferreira, estuvo el colombiano. Faltan algunos. Nos hablamos con Walter Perazzo de quiénes son estos refuerzos que por lo menos hoy están en Bahía Blanca. Y además, qué es lo que se espera de cara al partido ante San Lorenzo. Nada más y nada menos ante Bajo Flores, la primera fecha de la urinera durante este torneo inicial. Sí, bueno, es un poco la característica del mercado local, ¿no? Jugadores jóvenes o por ahí jugadores que están volviendo. Argentina como país exportador, por ahí es mucho más fácil buscar gente joven que tenga hambre, con aspiraciones a seguir creciendo. Y bueno, todavía estamos terminando de arreglar con muchos de los jugadores que estaban en el ascenso. Y de a poquito vamos incorporando. Y llegaron cuatro. Yo creo que en el trayecto de los próximos días llegaran tres o cuatro más. Así que de a poquito vamos a ir formando el equipo. Bueno, los nombres que hay hoy, ¿cuáles son los que por lo menos características más rápidamente para conocerlos? Mesa, Ferreira, Ceruti. Bueno, Ferreira es un jugador que puede jugar volante por derecha o por izquierda o marcador de punta por derecha. Es un jugador rápido, con muy buena técnica, creo que tiene mucho más para seguir dando. Mesa es un jugador más de marca, tanto de lateral como de central puede rendir bien. Bueno, Cerruti, por ahí es un poco el más conocido jugador explosivo, que te juega por todo el frente del ataque, un jugador desequilibrante. Bueno, Sarulite está todavía por ver si se define su llegada. Yo creo que en el transcurso de ahora, de esto de acá al fin de semana, por ahí se terminan de definir algunas negociaciones más. Bueno, que sea San Lorenzo el primer rival y visitante. Mira, yo sabía que nos iba a tocar un equipo grande visitante, porque siempre el que asciende te toca de esa manera. Pero realmente no me detengo a elegir los partidos, porque es un torneo que a la larga tiene que jugar con todos. Y como motivante es jugar contra San Lorenzo el primer partido en primera. Así que a mí me gusta, me gusta que nos toquen un equipo grande, porque ya nos va a permitir probar en dónde estamos parados, con uno que para mi entender va a ser de los candidatos que peleen por el título. Gracias.